Y un bonito saludo va para mi amigo Antonino Vivar, San Miguel Moltepe Guerreros Échale gana por ahí camarada Y un bonito saludo va para mi amigo Antonino Vivar, San Miguel Moltepe Y un bonito saludo va para mi amigo José Luis Garcías, Antolín Sierra, Petlacalancingo, municipio de Alcozauca Échale gana por ahí mi amigo ¡Gracias! 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 Y un bonito saludo va para mi amigo Alejandro Cazia, allá Cerro 15 Y soy Atla de Juárez, Échale gana, zapateándole duro ¡Gracias! 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 Te rezalo yo, te toco y cuento sin tú, y se acaban los todos chicos. Ahí les va un saludo, para mi amigo, a Natalio Ramírez, de Alcozauca Guerreros, de la colonia Las Mesitas, échale gana por ahí mi amigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!